Al interior de la 4T, el método de las encuestas para elegir candidato es particularmente importante. Por esa vía se definió la postulación de la titular de la Secretaría de Educación Delfina Gómez al gobierno del Estado de México, la del ex senador Salomón Jara en Oaxaca y la de Américo Villarreal en Tamaulipas. Ese mismo método, el de las encuestas, seguramente será aplicado también en Veracruz en 2023 para la selección del candidato o candidata a la gubernatura. En este momento, los nombres de Rocío Nale, Senyacen Escobar, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez, Ricardo Agüed, Gómez Casarín y Erick Cisneros aparecen en prácticamente todas las listas. Sin embargo, lo más probable es que esa relación sea depurada para evaluar en la encuesta final sólo a tres o cuatro de ellos. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx.